Mami, con ese culo no se vale Perdí mi amor, perdí mis amigos Mírame quemado, llorando en la lima Vamos, plantad conmigo Que le jodan al dinero, quiero estar contigo Just listen, I think you'll hate it You had it all The day you told me, told me you want me I had it all But let you fool me, fool me completely Yeah, I was so stupid To give you all my attention Cause the way you played me Exposed your true intention I wonder I'll have you breaking on your knees The way I wonder I'll have you crawling like a centipede You mess with me Si tú te vas no queda nada Si no ta' tan no es congana se pa' que no Haciendolo bacano, pa' los chicos bacanos Que lo que es iluminar Esto se nos fue de madre, de puta madre El super nuevo Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrear y sumarme un blanco ¿Acaso creíces que yo iba a perrear? Pues no, mi cielo Oye, hermano, ¿me veo bien? No, ¿qué te pasa? ¿Dónde vas? Que me veo bien ¿Cuál me veo bien y que nada? Vamos, te vas a cambiar Te quiero Solo si hago lo que me pides, ¿no? Cuando consigas lo que quieres Me volverás a dejar tirada Si haces lo que te pido Me demostrarás que eres la persona De la que me he enamorado Raúl Sabes que no puedo quedarme Hay otra que espera por mí De todas maneras Llegué hasta aquí solo pa' que tú Te quiero ver Te quiero ver No te olvides No te olvides La última vez Me dejaste con todas las ganas ¿Dónde estás que no me llamas? No te olvides No te olvides Gracias.